La gente supone que él va a sacar el libro, pero con todo esto que borró las pruebas que tenía, todo lo que había escrito, sus fotos, que están por ahí por el internet, ¿eh? Están por ahí por el internet. ¿Esto qué significa? Significa muchas cosas. Una forma de protesta, una forma de llamar la atención, una forma de poner a todo el mundo en queue, como, ok, voy a borrar todo, pero ya vengo, ¿eh? Que ya vengo, que no me extrañen, pero ya vengo. Ay, señores y señores, esto piquis se extiende, muchos chismes, aquí hay más chismes que datos, que cosas y pruebas reales de lo que realmente ha pasado. A mí sí me gustaría publicar el libro.